¡Hola, hola! Chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática. Soy Mónica González. Como les he estado platicando toda esta semana en mis videos, chicas, estoy un poco enferma. Voy a estar haciendo cortes porque de repente se me vienen como que ataques de tos o traigo así como mucha congestión. Pero bueno, aquí andamos, chicas. El día de hoy vamos a hablar acerca de perfumes fraiche para el otoño. Fraiche para otoño, ¿ok? Estas fragancias son deliciosas. Algunas sí son muy sonadas por aquí, de la casa de fraiche, y algunas no tanto. Hoy les traje puros envases de muñequita, que son mis envases favoritos de 20 mililitros. Vamos a platicar de la primera fragancia, que de hecho, de esta fragancia casi no veo que platiquen, chicas. Esta se llama Look de Agatha Ruiz de la Prada. Les voy a estar dejando las fotillos por aquí o por acá, por algún lugar de la pantalla. Les voy a estar dejando las botellitas originales de estos perfumes, ¿ok? Chicas, esta fragancia es riquísima. La verdad es que es un gourmand delicioso. Es un gourmand súper, súper rico. La verdad es que casi no hablan, como les digo, de esta tendencia de fraiche. Pero es una fragancia muy bonita. Es súper, súper cálida, súper dulce. Déjenme les platico un poquito de sus notas. Ay, chicos. Miren, esta tiene de salida toronja o pomelo, grosellas negras, manzana roja, pimienta, cacao, tonka, vainilla, patchouli, benjui, ámbar, entre otras notas. Esta fragancia es súper dulce, achocolatada. Huele como licorosita, dulcecita, acaramelada. Es súper rica. Es muy, muy, muy rica para este tipo de tiempo que ya viene así como más frío, fresquecito. Te queda perfecta esta fragancia. Para mí tiene muy buena duración. Esta fragancia me dura hasta las 8 horas en piel. Es súper dulce, chicas. Se siente como una manzana acaramelada en su salida, como con un toque de frescor, como yo creo por el pomelo. Pero después seca y se hace súper cálida, chicas. Como si fuera una trufa rellena de muchísimo caramelo. Huele muy dulce. Se sienten todas esas notas dulces. La tonka, la vainilla, lo que es el cacao, el benjui. Huele súper rico, chicas, la verdad. Esta fragancia la comparan mucho con Ángel Muse de Mugler. La verdad es que no es que sean dubs ni nada, pero sí son del estilo, ¿ok? Huele así como a chocolatito, a nutella, a caramelo, a dulce. Y tiene un toque de patchouli, pero bastante suave. Esta fragancia definitivamente, si te gusta la nota de chocolate, te va a encantar. Vamos a pasar a la siguiente, chicas. Esta es una fragancia bastante, bastante popular en la casa de Freyche. Y para mí es la mejor inspiración de este perfume. Es la Vie Belle de Lancôme. El tradicional, ¿ok? Ningún flanker ni nada. Chicas, esta tendencia de Freyche de La Vida es Bella me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque esta es una fragancia, chicas, que huele más frutal. Escuchen. Más frutal. Menos dulce, menos pachulosa, ¿ok? Es un patchouli como cuatro revoluciones para abajo, chicas. Es una fragancia que ustedes saben que La Vida es Bella súper pachulosa. Esta contiene la nota de pera, también contiene grosellas, contiene iris, contiene también lo que es praline y vainilla. Es una fragancia súper dulce, súper copiada, súper clonada, porque ha sido una fragancia bastante, bastante exitosa en el mundo de la perfumería. Es una fragancia muy gourmand, muy dulce, pero sin perder esa parte elegante, femenina que tiene este perfume. La verdad es que para mí, como les digo, es mi inspiración favorita, chicas. O sea, de casa de inspiración. Esta de La Vida es Bella es exquisita. Me fascina su aroma porque sigue siendo como un 98% parecida a la original. Pero, como les comento, más frutal, menos dulce, menos pachulosa. Es fantástica. Pero así de que lo estás oliendo, chicas, y se parece como, como les digo, como un 98%. Pero para mí es como que la versión mejorada de La Vida es Bella. La verdad es que no necesitas la original si tienes esta tendencia a la mano y muchísimo más económica. Sinceramente, me encanta la tendencia de La Vida es Bella. Es una fragancia que, a pesar de que la puedes usar todo el año si eres una gourmand lover y una amante de lo dulce. Pero esta fragancia, para mí, funciona muchísimo mejor en el otoño y el invierno, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente, chicas. Y, bueno, esta es una de las que siempre les platico por aquí porque la verdad es que esta fragancia me encanta. Les hablo de Girl of Now de Elisab. Chicas, esta fragancia, siempre que la traigo puesta, mi mamá, ya sea la original, o sea, esta siempre me pregunta, siempre me dice, qué rico hueles, qué rico hueles. Ese perfume le encanta a mi mamá. La verdad es una fragancia súper dulce, chicas. Contiene azahar de naranjo, contiene lo que es pistachos, contiene almendras, también contiene lo que es pachuli y contiene abatonca, también magnolia. Es una fragancia, chicas, súper dulce, súper dulce. Huele como a un helado de pistacho, como si unas galletas así calientitas recién hechas les pusieras arriba una bola de helado de pistacho. Así huele, chicas. Esto huele riquísimo. Huele a galletitas con helado de pistacho. Es súper dulce, súper, súper cremosita. Y la verdad es que lo más increíble, chicas, es que es súper parecida a la original. Se parece más o menos como igual, como un 98%. Esta, chicas, me dura todo el día. Siempre me la halagan, chicas. No huele absolutamente nada a fijador. No huele nada a sintética. La verdad es que es una excelente inspiración del perfume de Girl of Now. Es riquísimo. De hecho, chicas, perdón. Hace poco les hice un video donde decía perfumes que no te puedes perder, algo así de fraiche. Aquí abajo les voy a dejar la liga directo a ese video. Ahí les hablo de algunas tendencias y viene, por supuesto, esta de Girl of Now. Es un perfume que no te puedes perder de la casa de fraiche. Si eres una loca de los perfumes dulces como yo, tienes que conocerlo. La verdad es que es súper parecido a la original. Es una fragancia sensual, dulce, atractiva, deliciosa, adictiva. Te la recomiendo muchísimo. Vamos a pasar a las últimas dos, chicas. Y ahora vamos a hablar acerca de... Miren, esta tendencia, chicas, casi nadie habla de ella. Esta es Nude Lips de la casa de KKW Fragrance. Esta fragancia, chicas, huele riquísimo. Les voy a decir para mí a qué huele. Me encanta. Huele a arroz con leche. Es una fragancia dulcecita, lactónica, especiadita. Se le siente como si trajera muchísima canela. La verdad es que siento que se le nota como si trajera así tal cual, chicas, canela. Es muy dulcecita, muy alegre. Ahora vamos a ver si la tengo por aquí. Sí, aquí está. Esta contiene notas solares, contiene también lo que son especias. Yo me supongo que debe ser por ahí como que algo de nuez moscada y canelita. Lirio de los Bahías, magnolia, jazmín, peonía, vainilla de Tahití, ámbar y almizcle. Es una fragancia cremosa, ambarada. Se siente mucho la magnolia. Se siente mucho un toque de canela. Es que, chicas, de verdad huele a arroz con leche. A eso huele este perfume. Me encanta mucho. Es una fragancia que, a pesar de que es como que bastante gourmand, tiene ese toque floral como sexy, como muy femenino. Es una fragancia que se le nota mucho la magnolia. La verdad es que el jazmín y el lapionía yo casi no la siento. Aquí siento mucho esa nota de flor blanca como de lo que es la magnolia. Y se siente bastantísimo una canela. Se siente el ámbar, la vainillita. Y le siento una nota como lactónica, chicas. No sé si traiga por ahí algo como leche de almendras. Este, no sé. Pero se siente así como bastante cremosita. Hagan de cuenta que estoy oliendo un arroz con leche, pero súper endulzadito. Como si le echaras un montón de vainilla azucarada. Así huele este perfume. Me gusta muchísimo su aroma, chicas. Creo que esta es una de las fragancias que iban a descontinuar o descontinuaron. La verdad es que no sé. Pero la última vez que fui a Freiche todavía la encontré cerca de mi casa. Y la verdad te recomiendo muchísimo este perfume, chicas. Si te gustan los perfumes dulces y gourmand como a mí, pues no te puedes perder. Esta fragancia es deliciosa. Es una tendencia que te recomiendo muchísimo para lo que es el otoño. Todas estas fragancias de KKW tienen aromas muy bonitos. Siento que se vendió un poquito más la Pink Lips, que es la, pues lógico, los labios rosas. Esa huele muy sintético. Huele a muñequita. Tiene coco y no me acuerdo qué más. Esa la verdad no fue como que... Fue una de mis menos favoritas. Me gusta muchísimo más. Esta todavía la siento más rica, más cálida, menos sintética. Y huele súper cremosita y deliciosa. Te la recomiendo muchísimo también para el otoño. Vamos un poco a prisa con este video, chicas, porque ya hice dos videos. La verdad es que ya no aguanto mi garganta. Estoy enferma. Ando un poquito enferma, pero les digo, no me quería quedar, pues, sin hacerles videíto. Aparte, hoy me acabo de pintar el pelo y como que me siento rara, tan rubia otra vez. Y bueno, este, volviendo al tema, chicas. Chicas, vamos a pasar ya a la última tendencia para otoño de Frayche y les hablo de Love. Love de Sofía Vergara. Chicas, esta fragancia yo la tuve en original. Pero siento que esta es un poquito diferente a la original. Porque la original, chicas, yo la olí. Disculpenme. Yo la olí y la olí como si fuera la Nuit Tresor. Entonces, como que ese perfume a mí no me gustaba mucho, la verdad. Porque se me hace un perfume bien revuelto. O sea, como que tiene demasiadas notas. Me revuelve el estómago. No me gusta. Como que termina un jarabe así bien fuerte de frutos rojos con caramelo, con vainilla, con no sé qué tanto. Disculpenme, pero a mí la Nuit Tresor no me gustó. O sea, nunca terminó de gustarme ese perfume. Y comparaban mucho este de Love de Sofía Vergara con ese perfume de la casa de Lancome. Ay, de la casa de Lancome. Perdónenme, chicas. Ya casi terminamos. Esta fragancia, chicas, contiene la nota de orquídea. También contiene flor del cafeto. Contiene café. Contiene cacao. Contiene maracuyá. Y, vamos a ver. Por aquí ya estaban las notas. Raíz de lirio, magnolia, paraliné, vainilla y amberwood. Chicas, para mí esto huele como a un chocolate relleno de maracuyá cubierto con café y florecitas de orquídea. O sea, no sé si me voy a entender, pero así me huele este perfume. Huele súper rico. Es muy goloso, pero es sexy, ¿ok? Es un aroma sexy. Es como si estuvieras oliendo a Sofía Vergara. O sea, se me hace un aroma así bastante sensual, bastante sexy como ella. Es dulcecito, pero tiene ese toque floral y frutal. Es muy bonita esta fragancia. La verdad es que siento que es de los perfumes que, de los que casi no hablan, de la señorita Sofía Vergara. Y la verdad es que siento que ella tiene unos perfumes bastante bonitos. Pero siento que son como muy menospreciados en esto de la perfumería. No se habla mucho de esos perfumes. Siento que el que más hablan es el de Sofía tradicional, que es un dupe de Coco Mademoiselle de Chanel. Y, pues, sí es bonito ese perfume, chicas. Pero, perdónenme, chicas, ya volví. Pero les digo que, bueno, son perfumes así como muy ricos. La verdad no sé por qué no hablan de ellos. Ese dupe, como les estaba diciendo, de Sofía es igualito a Coco Mademoiselle, solo que es un poquito más dulzón. Es muy bonita esa fragancia de Sofía. Pero para mi gusto, a mí me gusta más esta porque es más golosa. Como les digo, tiene maracuyá. Se siente un toquecito acidito. También contiene lo que es el café, contiene lo que es cacao, la orquídea. Es riquísimo este perfume, chicas. No lo siento como que sea un revolvedero como la Nuit Tresor. Es un aroma muy bonito. Para mí es un floral frutal. Muy, muy, muy dulcecito. Y, pues, bueno, esta es la última tendencia que te recomiendo de Freiche para este otoño que acaba de llegar. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicas. Platíquenme si ustedes tienen estas tendencias o si quieren conocer alguna de ellas. Mil gracias por haberme acompañado, chicas. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.